Después de ser goleados en Toluca, el equipo de Monterrey regresó este lunes al Barrial para hacer su primer entrenamiento de la semana pensando en la semifinal de vuelta de la Liga de Campeones de CONCACAF cuando visiten al Sporting Kansas City. Pero lo hacen en silencio, en un ambiente tenso, con una práctica programada a las 10 de la mañana, sin atención a los medios de comunicación, sin dar declaraciones, y con los jugadores partiendo después del mediodía de este complejo, ya para sus casas, después de esta práctica en la cual los jugadores que tuvieron participación como titulares hicieron ejercicios regenerativos dentro del gimnasio, a diferencia de los que tuvieron poca o nula participación que hicieron fútbol a espacios reducidos en la cancha 2. Así se vive el ambiente en silencio en el campamento del Monterrey. ¡Gracias!